Hola, hola, hola mi gente y bienvenidos a manualidadesconiños.com En el video de hoy vamos a aprender como hacer carteras en miniatura para tus muñecas Para este video voy a utilizar la piel falsa que viene con la parte superior de los auriculares Pero también puedes utilizar tela Corta un pequeño rectángulo de la piel Recorta y da forma de pestaña a la parte superior Pega los lados Dobla y pega en su lugar Corta una tira adicional de material para hacer el asa Pega en su lugar Luego pega la solapa Y pega una cuenta en la solapa para decorar Bueno, espero que este video haya sido de tu agrado y nos veremos en el próximo video Adiós Y si te gustó este video No te olvides de suscribirte para ver más videos de mi canal No te olvides de suscribirte para ver más videos dekyd No te olvides de suscribirte para ver más videos de mi canal